Aquí estamos en Malibu, California. Es mayo 28, 2012. En este momento nos encontramos con el fabuloso artista de salsa, Nelson Ruiz. Hola Nelson, ¿cómo estás? ¿Todo bien mi gente? ¿Cómo se sienten allá en Puerto Rico, en Mallorca, Miami, Brasil, Cuba y bueno, todo Latinoamérica? ¿Cómo se sienten mi gente? ¿Qué me puedes decir que haces aquí en Malibu, California? Bueno, es uno de los sitios que yo puedo pensar ahora que estoy trabajando en un CD, apoyando a diferentes proyectos, aquí donde puedo sentirme en paz, en tranquilidad, para poder escribir y animarme. ¿Y te gusta el West Coast? Uno de mis sitios favoritos en los Estados Unidos, aparte de los fuera de Miami y Nueva York. ¿Qué me puedes decir de la diferencia en la música en el tiempo de la Gloria de la Salsa, cuando estabas con tu hermano Frankie Ruiz, estabas también con Junito Ruiz, también el apoyo de Vity Ruiz. ¿Qué me puedes decir de la música ahora? ¿Cómo ha cambiado? Bueno, todo cambia, momento, la juventud, pero sí creo que se ha perdido eso, lo que es el género de verdad, el sabor a artistas que nacen, que no son fabricados. Y es un caso tal, a artistas que nacen, que no son fabricados, el negocio ha cambiado totalmente. Pero creo que con algo real, sí dura, y le llega el plan Cuervo, sobre todo. Y sí, ha cambiado bastante, pero siempre hay dos o tres que todavía quedan, que son los mayores que todavía están en este género. Y bueno, y la nueva generación, que sigan los pasos de lo que ha llegado hasta aquella, sí. Te escuchamos en la radio, en KFPK, la estación de salsa aquí en Los Ángeles. Nos dimos cuenta que estás escribiendo un libro. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, sí, el libro es un tema de mi vida, de mis hermanos, el tiempo de oro de la salsa, cosas personales y creo que al público le va a interesar saber lo que está en el negocio de esta industria. Y de los artistas que de verdad, al fin y al cabo, cosas que le van a interesar al pueblo de Puerto Rico y al mundo entero saber lo que es la vida y el tiempo de gloria en este género de la salsa. Muy bien, me alegro. Y también sabemos que has estado por Cuba, Brasil. Eres un artista internacional y muchas personas que no saben, eres pianista. Háblanos un poco de Cuba y tu experiencia. La música es universal. ¿Qué piensas allá en Cuba? ¿Cómo te fue en tu trayectoria? Bueno, me fue súper bien. Un cariño al pueblo cubano que en sí, de verdad, me ha apoyado siempre una vida entera en Miami, como en Nueva York. Y de verdad que allá es una escuela. Estuve privilegio de visitar allá. En el tiempo que estuve, le hicimos un homenaje a mi hermano en el pueblo de Tampo Matanza. Y la verdad que en Cuba, espero que la lucha de ellos también, por su libertad, y espero que un día nos unimos, el cubano y el boricua siempre estamos en el mismo debate, como dicen. Y de verdad que la pasé súper bien. Fue algo, una experiencia de, ¿cómo te voy a decir? Increíble. Y lo llevo bien profundo en el corazón todavía. ¿Qué piensas también? Tuviste aquí, en Los Ángeles, una orquesta, Nelson Ruiz, tocaste para una exhibición de filmación. ¿Cómo estuvo ese evento? Bueno, fue totalmente todo un éxito. La verdad que para mí fue un privilegio ser parte de eso. Y fue tremendo éxito. El pueblo de Los Ángeles me apoyó y gracias a Dios, bueno, todo me fue súper bien. Encantado. ¿Qué mensaje le tienes a la juventud de la música que están escribiendo, que quieren seguir adelante con la música, pero no saben en quién confiar o con quién tratar de hacer algún proyecto? ¿Qué mensaje, consejo de tu experiencia de más de 30 años en el negocio, qué le puedes decir a la juventud y a las personas que están tratando de lanzar algo discográfico? Bueno, primero, antes que nada, ponerle a Dios hacia adelante siempre y creer sobre todo en tu persona, en lo que es el talento. Este negocio es una industria bien difícil, pero si de verdad uno cree en uno mismo, ponerle a Dios siempre hacia adelante es más imposible. Se cierra una puerta y a veces se abren diez y, bueno, esta industria es así, la verdad, creen en uno mismo sobre todo, que nada es imposible. Yo nunca me imaginé viajar al mundo así y, bueno, lo logré en poco tiempo. Estuve en Brasil hace un año atrás y, la verdad, la pasé súper bien. Fue una experiencia tremenda y allá el pueblo brasileño también me apoyaba en cantidad. Muy bien. ¿Y a quién le quieres mandar un shout-out? Bueno, usted sabe, a mi pueblo de Puerto Rico, Cuba, Brasil, Nueva York, Patterson, New Jersey, mi gente, River Street, Patterson, I love you. Y, bueno, sobre todo, los respeto a mis hermanos, a Frankie Ruiz, a Junito Ruiz, a Vicky Ruiz y Frankie Junior, que ahora sigue los pasos del papá de la salsa. Y esperamos que un día todos nos vamos a estar unidos en una grabación. Los quiero, Puerto Rico, Patterson, los quiero de gratis. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!